Mi gente, prepárense para el sonido oficial que hace que mi gente brinca pa'ca O la mano arriba, o la mano arriba, o la mano arriba, a mover la colita O la mano arriba, o la mano arriba, a mover la colita Junto a cachete, ya sabes, llegamos con un merenguito Bien venezolano, un ritmo que suena rico y sabrosito Así se comienza el baile del trencito Y mueve la cadera, la cintura Pa' que vea lo que traigo del Caribe Son a siete, hay que seguir, seguir Todo el mundo en la fiesta 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 Venga, vamos a la fiesta Brincando pa'ca Brincando pa'ca Y entonces moreno, dime que pasa, comemos una carne con papa en mi casa Nos vamos de rumba, hasta por la mañana, te mojo completa con agua de playa y te gusta Y te excita el sonido del agüita, la marea, sube y baja y son a siete Ya comienza a decir, bailando, en la fiesta Bailando, en la fiesta Bailando, en la fiesta Bailando, en la fiesta Venga a guarachar Bailando pa' allá, brincando pa' acá Allá viene el tren, toda mi gente, allá viene el tren Todo el mundo mueve la colita, allá viene el tren Toda mi gente, allá viene el tren Briga, venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 v Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.